ok ahora vamos a hacer un perrito parecido al anterior pero es un fresh pudo es en este tono el cuerpo que es como le llaman como es que no es beige y tampoco es blanco porque el blanco vean la diferencia le llaman crudo ya me acordé el hombre crudo entonces los colores van dependiendo al perrito de ustedes o el perrito que quieran hacer y las orejitas van en este tono camello y un poquito de la cola entonces voy a usar angorita y voy a utilizar un gancho del número 3 el patrón va a ser el mismo que hice con firulais que es el perro mestizo que pues el tutorial el tutorial entonces voy a hacer exactamente lo mismo la diferencia va a ser ponerle el pelito porque este es peludito entonces voy a hacer aparte yo el el perrito siguiendo el tutorial del otro perrito les dejo el link aquí arriba en la etiqueta para que vayan directamente al vídeo y regreso cuando ya termine el perro y los detalles ahora sí se los voy a ir enseñando porque esa parte va a ser diferente ok ok ya tengo la cabecita y el cuerpo entonces este voy a ver voy a seguir haciendo las piezas y voy a ver si antes de unirlo hago lo que quiero hacer para cepillar el muñeco para que se vea como peludito sigo con las instrucciones bien y entonces yo creo que la cabeza así también la tengo que hacer peludita antes de pegar ojos y pegar este y pegarla a la base entonces hago las patitas y regreso ok corte tiritas como de aproximadamente 15 centímetros entonces lo que voy a hacer es que las voy a cortar a la mitad y voy a agarrar de dos en dos y voy a llenar todo el cuerpo aunque sea salteaditos entonces voy a hacer esto jalo y a todo saco por en medio ok así y lo jalo voy llenando todo el cuerpo con dos tiritas pegué los brazos y las piernitas vean hago esto lo parto a la mitad lo jalo y luego saco las cuatro puntas por el medio del aro y ahí está y ahí está es paciencia pero y después vamos a cepillar todo esto miren y va quedando así entonces lo hago y regreso voy a hacer todo el cuerpo y las piernitas las voy a dejar al último ok y va quedando así entonces lo hago y regreso voy a hacer todo el cuerpo y las piernitas las voy a dejar al último ok esto es normal lo que vamos a hacer es que con el cepillo de de mascota vamos a ir cepillando ok esto es paciencia entonces voy a ir cepillando y miren ya fue agarrando forma y luego suavecito suavecito para que no maltrate el estambre de abajo y vean cómo va agarrando forma el pelito entonces así yo casi por lo regular uso la esquina y voy así despacito despacito y vean hasta se oye el sonido suavecito y vean por eso les decía que no necesitaban poner en todos los espacios porque vean el pelito se va el estambre se va haciendo como como mechitas y vean y entonces así me voy voy a hacer todo esto así para que el perrito quede como peludito vean aquí mezcle colores porque el perrito que me mandaron la foto tiene como canelita con con blanco como miren y cómo va quedando entonces este va quedando bien y entonces lo vamos a hacer así es muy tardado si si es tardado y tienen que hacerlo con mucho cuidado ok entonces vean quito el de aquí y vuelvo pueden cambiar de dirección del peluche no hay problema creo que es hasta mejor porque así le dan parejo o sea por donde sea miren así y lo van a hacer por todo el peluche ok miren y ya no se ve como cuerpo cuerpo espín sino que ya se ve como pelito vean y agarra volumen entonces este y lo tocan y se pone sedocito entonces vamos viendo así como lo van haciendo y vean y ya al final le dan la forma y vean y se ve como burrita como peluche entonces vamos a cubrir así todo este este perrito y vean se ve manchadito pero se ve bien así está el perrito de la foto entonces lo hacen por todo el cuerpo ya si ven que les falta un huequito pongan otras barbitas y lo cepillan y otra vez y ya quedó si entonces vean si necesitan recortar el largo del estambre lo pueden hacer si no se ahorita no lo voy a recortar porque voy a ver como queda pero vean y ya queda y queda bien entonces lo hago y regreso yo se que este video va a ser un poco mas corto porque el tutorial en si es de como uso la técnica de este cepillado con con el perrito ay disculpen mi perrito esta ladrando no se que trae y esta en la puerta dejen voy a ver que pasa pero ya les enseñe como hacerlo ok ay necesitamos grabarlo porque la verdad esta quedando bonito vean ok me faltan algunos pedacitos como de este lado y vean y asi quedo como jaspeado como el perrito este lado me falta y me falta el rabito pero va quedando asi las patitas no las pienso cubrir para que queden a la vista si no se va a ver raro pero vean se ve bonito ok ahora ya pegue la cabeza vean entonces llevo agarrando forma ahorita quise hacer asi el video este porque va paso por paso pero también se va viendo mi progreso y como lo voy pegando la cabecita la pegue como lo indique en el otro video con el perrito de ahí atrás pero aquí este voy a llenar otra vez con pelito voy a cortar sigo cortando las tiritas en 15 centímetros y las parto a la mitad y voy a ir llenando la cabeza ok me falta ponerle las uñas pero eso lo voy a dejar al ultimo y la nariz la voy a hacer con fieltro negro ok entonces las orejitas yo creo que las voy a hacer más largas pero en el tono café como viene en la foto entonces poco a poco va agarrando forma el perrito ok vamos a hacer toda esta parte la voy a rellenar con como esto voy a hacerla este el cepillado y todo eso y voy a llenar hasta aquí aquí voy a poner unos poquitos y de este lado de los ojos en la parte de la boquita creo que vamos a jalar de aquí para acá y de acá para acá para que se haga la línea de en medio que se les hace a los perritos ok entonces voy llenando y voy haciendo pedacito de vídeo ya hice las garritas como lo hicimos en el otro tutorial vean ya quedaron entonces ya pegué los ojos porque eso sí es importante deben pegarlos los peguen 2, 4, 6, 8, 10 entre la 12 y la 13 y al final vamos a hacer el hocico y la nariz porque como va a quedar peludito quiero que se note entonces eso va al final con estambre negro entonces las orejitas las hacemos al final también pero vamos a hacer todo lo demás ok vean cómo va quedando ya voy poniendo el pelito entonces sigo poniéndolo y vean voy cepillando pongo el mechoncito y cepillo así suavecito ahí está y vean y ya quedó entonces voy poniendo otra vez los mechoncitos y al final ya acomodamos el pelito ok vean por ejemplo aquí queda un poquito entonces otra vez lo cepillo ya queda y entonces otra vez lo bajo y así le hago ok entonces sigo cepillando y regreso pues bien ya acabé llené toda la cabecita y le di forma a la cabeza vean ay perdón es que me da mucha risa las greñitas todo, todo quedó bonito espero que le guste a la dueña los ojitos la nariz y el ojiquito entonces espero que les haya gustado este tutorial este este es basado también al perrito que está ahí atrás entonces vean peluditos se ven más bonitos entonces este voy a tratar de cepillar aquel para que no se vea tan tieso lo pueden hacer aunque no hayan puesto este y pelitos aparte ay perdónenme es que tengo un pajarito aquí en la ventana y está cantando y entonces este espero les guste mi tutorial compartan y suscríbanse nos vemos en el siguiente tutorial